Y comenzando el día con un cafecito Estamos listos para comenzar un nuevo día Esta es la mejor vista de este condominio Definitivamente Tienes el pasto verde y el lago Sin poder quejarte es la mejor vista del condominio Aunque este es mucho mejor Y despertó The Beast Un día hermoso afuera Vamos a comenzarlo Oh yeah Stop And the flag Yeah Asi Asi hoy el día es muy lindo es una de las razones por la que me encanta Miami ves que el cielo es blanco me encanta el cielo esto es lo mejor en la parte celestita Miami tiene el mejor cielo aunque digamos que las Bahamas le hacen la competencia y todavía sigue caído algunos pero la mayoría de la Olimpia yo definitivamente necesito uno de estos por favor 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 yo me gusta ese camiones aquí tienen unos camiones hola amigos nosotros somos jesse y joy y vamos a estar en lightheart radio fiesta latina 2017 tu noventa y cuatro horas ok eso finalmente ya llegamos al trabajo así que vamos a comenzar tenemos que probar la comida el celular la sonrisa listo sb un pequeño auto para allá un poco algunos gusta el final Gracias por ver el video.